La Hora Clave presenta A Fondo Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos El periodismo sin barreras, buscando la verdad A Fondo Con La Hora Clave En el 90.1 de la W Con el auspicio de Existe un lugar donde atienden bonito Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito Ven, Trujillo, Plaza, Marqués Crea, decora, cocina y lúcete Mientras ahogas Clama, taladra, pinta y rueda Mientras ahogas Juega, corre, dibuja y salta Mientras ahogas Lleva leche, verduras, jugo Ven, huevos, arroz, atún Ven, carne, harina, pollo Ven, toallas, crema, champú y... ¡Azúcar! Mientras ahogas Ven, Trujillo, Plaza, Marqués Amigos oyentes, muy buenos días Saludamos con todos ustedes en este nuevo espacio de Entrevistas a Fondo En este domingo 5 de enero del 2020 Vamos a tratar el tema que ha sido coyuntura durante estos últimos días En esta semana corta de labores Porque, como ustedes ya saben, se puso nuevamente en preoperación comercial El proyecto Trambía Cuatro Ríos Desde el pasado jueves 2 de enero Varias de las unidades ya salieron nuevamente al recorrido por las calles Y es oportuno que, aparte de lo que ya habíamos escuchado De el primer personero municipal El alcalde Pedro Palacios Y los diferentes funcionarios en la unidad ejecutora de este proyecto Podamos tener voces adicionales que nos den a conocer cuál es su perspectiva De lo que se viene poniendo en el discurso de los diferentes cuencanos Y en opinión pública también El pasado viernes, al mediodía, habíamos escuchado también Las perspectivas, las declaraciones de Consuelo Orellana También de otros de los personajes que han estado al frente De la abeduría del proyecto Trambía Que terminó en el 2017, en el 2018 Y ahora vamos a conversar nuevamente con Consuelo Orellana Quien es frentista de este proyecto Y con quien vamos a ampliar un poco más este tema Durante estos 40, 50 minutos Consuelo, buenos días Qué gusto que nos acompañe en este espacio Muchas gracias, Yamilia W Radio, por la invitación Saludos a todas las personas en un día domingo En el cual estoy a las órdenes para expresar Algún tema que esté relacionado obviamente con el Trambía Como frentista, como personas afectadas Y que de alguna manera con la anterior veeduría Estábamos como ciudadanos apoyando, revisando Y de alguna manera pues analizando todos estos temas Que han tenido una connotación negativa para la ciudad Justamente quiero empezar con esta connotación negativa Antes de que usted nos comente cuál es la visión La perspectiva que tiene sobre esta nueva preoperación comercial ¿Qué fue lo que pasó con su negocio? ¿Y cómo está actualmente su situación comercial? Tomando en consideración de que usted tenía un negocio Justamente en la ruta del Trambía Por donde algunos meses, por no decir más de un año Se cerró el tramo en donde usted tenía esta actividad comercial Y no había circulación de peatones ¿Esto realmente fue lo que motivó que su negocio salga? ¿Que se cierre definitivamente? ¿Y actualmente qué es lo que está pasando en torno a esto? Sí, justamente fue esta la situación que motivó el cierre de mi negocio Lo tengo demostrado con las declaraciones que tenemos ante el SRI Las declaraciones de ventas En donde se demuestra exactamente el impacto negativo que el Trambía causó en nuestras vidas Es decir, toda la operación, la obra civil Ocasionó esta situación que no es la mía sino la de muchos En algunos casos pues de personas que cerraron definitivamente sus negocios Y no los han reabierto En casos como el nuestro en el cual hemos cerrado temporalmente el comercio Hasta que se reactive la zona Y el caso de algunas personas que ya por la incidencia actual Y las circunstancias actuales Ellos ya han reabierto o han recuperado de alguna manera parte de sus ventas Han recuperado justamente todo el comercio que se tenía antes del Trambía Toda la cantidad de comerciantes que están en la ruta O todavía se mantiene en hermetismo la situación de cada uno de ellos Así es, realmente hay mucho hermetismo Yo creo que el SRI podría ser la institución pública que podría determinar en verdad Cuál ha sido la influencia y el impacto Por datos extraoficiales sabemos en verdad que el cierre de comercios en la ruta fue bastante grande Si ustedes por ejemplo hacen una revisión en la calle La Mar De los comercios que estuvieron emplazados en apenas empezó la obra civil A los comercios que están a la fecha realmente Yo diría, me atrevería a decir que de pronto un 70% ya no son los mismos Han sido negocios muy especiales los que han podido mantenerse Los cuales sufrieron realmente una afectación fuerte Y estos datos no están reflejados Como alguna vez habíamos pedido que se realice ese análisis tan esperado Un análisis socioeconómico No se lo hizo, no lo ha hecho De alguna manera pues eso no nos permite tener claridad en datos No hay cómo hablar con objetividad Un proyecto que seguramente tuvo estas connotaciones colaterales Porque quizá no se elaboraron adecuadamente los estudios No se tomó en consideración estos aspectos O quizá porque la anterior administración no ejecutó de manera correcta este proyecto Tomando en consideración de que tenía que estar listo ya a más tardar en el año 2017 Pero estamos en el año 2020 y todavía no tiene un horizonte fijo De cuándo mismo se va a poner en operación comercial En vista de eso, ¿qué es lo que esperan ustedes de esta actual administración municipal? Bueno, es un cronograma que inició en septiembre del año 2013 Como siempre lo hemos dicho, el cronograma debía ser el único, el mandatorio Y el que fue socializado de alguna manera Hemos pasado por tres administraciones De cada una de ellas hemos esperado lo mejor Lamentablemente, ahora en la transición que tuvimos entre la administración Que realizó la obra civil Que puso ya en preoperación el tranvía Y que este momento se ha entregado toda la obra a la nueva administración La diferencia no es mayor Hemos parado prácticamente siete meses Quince días la circulación del tranvía De las unidades del tranvía Y no se ha visto ningún cambio mayor Obviamente hay el tema de coordinación de los subsistemas Y cosas que han estado trabajando Pero sin habernos precisado una fecha de operación comercial Eso es irresponsable Nosotros de alguna forma, por deducción Sacamos la fecha que era segundo semestre del dos mil Perdón, del dos mil veinte, sí Que empezará a circular comercialmente ¿Por qué le digo por deducción? Porque estuvimos interesados en el presupuesto De la municipalidad de Cuenca y en su aprobación Y en aprobación pudimos observar realmente Que hay valores que ya constan como ingresos Por la demanda comercial que el tranvía tendrá Entonces, no esperamos que el municipio nos diga Por deducción sacamos Sé que el día de ayer, el día, perdón, jueves El señor alcalde en la rueda de prensa Había indicado que el tranvía circulará para junio Me parece, del dos mil veinte Esa es la expectativa que se tiene al menos De lo que se había indicado Exacto, pero estamos en enero Nosotros esperábamos que esas fechas Nos digan justamente antes de finalizar el año Porque nuestras proyecciones, nuestros presupuestos También lo hacemos con anticipación No cuando inicia el año, lo hacemos previamente Esa parte creo que no es la que entienden Que los ciudadanos también planificamos Que así como el municipio en este momento Está involucrado obviamente en arbitrajes En mediaciones, en problemas legales Nosotros también sufrimos lo mismo Nosotros también tenemos patrimonios Que tenemos que de alguna manera proteger y defender Ya vamos a tratar el tema de la integración El tema de la tarifa Que es importante que ya se empiece a definir Porque faltan pocos meses Que según lo he indicado Para que ya se ponga en operación comercial este proyecto Pero todavía los cuencanos no conocemos Cuál va a ser la tarifa Cuánto tendrá que pagar una persona Que ingrese constantemente a este sistema Y cuánto tendrá que pagar un turista Por ejemplo Porque lo que se había indicado Es que va a haber diferentes tarifas Tomando en consideración ese aspecto Los usuarios constantes Y los usuarios provisionales Temporales Que no utilizan este sistema cotidianamente Pero es importante ir nuevamente Analizando cuál ha sido el perjuicio Que han tenido los diferentes comerciantes Para conocer si realmente Esta preoperación comercial Va a beneficiar en algún punto A cada uno de ellos Y específicamente a ustedes Que han sido los principales perjudicados De la ejecución de este proyecto Hablando de la ejecución en la construcción ¿Hay la expectativa de que nuevamente Con la circulación de las unidades Aunque sea en preoperación Nuevamente haya reactivación económica En determinados sectores Haya movilización de personas Haya reactivación del turismo Quizá en esos espacios De ninguna manera No habrá reactivación económica Porque al final de cuentas Únicamente es lo que circulan Son las unidades En muchos de los casos vacías Habrá algún momento Me imagino en el cual Ya por el sistema de boletaje Por una serie de comunicación O de educación Hablemos así a los usuarios Haremos uso O harán uso Los ciudadanos del tranvía Pero únicamente En fases estrictas Es decir Todavía las estaciones No estarán habilitadas Y definitivamente La esperanza Que nosotros tenemos Es de que se dinamicen Las zonas Económicamente Cuando las paradas Cuando todas las paradas Que el tranvía involucra Estén ya llenos de usuarios Sean turistas O sean personas Que viven en la ciudad de Cuenca Entonces Esa dinámica Solo la podremos analizar Cuando el tranvía Circule en una forma comercial Lo que ustedes también han pedido Es que el municipio de Cuenca Puede asumir Diferentes roles Para que sean ellos Los que puedan A ustedes Otorgarles diferentes beneficios Por ejemplo En impuestos Que se otorgan Al municipio de Cuenca Para que Cada uno de los comerciantes Que han sido afectados No tengan que pagar Los mismos ¿Han tenido algún tipo De acercamiento Con el municipio Para llegar a un acuerdo Sobre este tema? Bueno Realmente son peticiones Que con la Aveduría Y nosotros como ciudadanos Habíamos solicitado Incluso desde el año 2017 En el cual Se hizo una comunicación Al anterior Consejo Cantonal A los 14 concejales A la vicealcaldesa En aquella época Y al señor alcalde Le hicimos llegar Una propuesta En el cual Se podía analizar En el año 2015 También hubo la propuesta De otro concejal Relacionado también Con el tema De exenciones Exoneraciones Y ahora En el 2018 Estuvimos detrás Del asunto Lamentablemente El tema Algún momento Fue aprobado Lo que son OVGs Pero no se reglamentó No se incluyó En el presupuesto En el mes de septiembre Con la dirección De gobierno Y participación Le habíamos pedido A una de las asistentes Que nos atienda Un tema Nos habían delegado Alguna persona Que iba a contactarse Con nosotros Por el tema De presupuestos También Pero estamos Ya a enero Nunca se puso En contacto La persona Pero sé Que hubo Alguna gestión En el consejo Cantonal Incluso El doctor Cristian Zamora Concejal Hizo la propuesta Con relación A las OVGs No sabemos Realmente Qué pasó No se incluyó En el presupuesto 2020 Entonces Definitivamente Yo creo Que aquí No hay empatía Y la empatía Se necesita Desde la cabeza Como alcalde Nosotros Solicitamos En algún momento Mesas de trabajo Nos reunimos Con el señor alcalde Le habíamos hecho Algunas propuestas Sugerencias Nosotros somos Un grupo De ciudadanos Que somos proactivos Nosotros no estamos Esperando Que las cosas Nos lleguen Nosotros hacemos Propuestas Pero lamentablemente Las autoridades No lo hacen No lo hacen A nivel local Ni tampoco Lo hacen La gestión A nivel nacional Por ejemplo Ahora Que estamos Con la nueva Ley económica Debía haberse Trabajado muchísimo Nuestras autoridades Debían haberse Involucrado Para lograr Realmente Beneficios Que puedan Apoyar A la ciudad De Cuenca Sé que hay Algún tema De apoyo Por lo que pasó En el mes de octubre Por el tema De las manifestaciones Y las huelgas Que hubieron Por eso se va a tomar En consideración Algún tema De impuestos Pero en ningún momento O no sé Si estoy equivocada Tal vez Rece algún artículo Algún reglamento En el cual Indique algo Relacionado Con el impacto Negativo económico Que la ciudad De Cuenca Tuvo Con el tranvía Cuatro ríos De Cuenca En realidad Es así No hay una Respuesta tampoco Desde el gobierno Nacional No se ha sabido Indicar Si es que Va a haber Un apoyo Específico Para que Este proyecto Nuevamente Tenga esa luz Que todos los Cuencanos Esperamos Hay la expectativa De que una vez Que entre en operación Comercial Se pueda cumplir Con esas peticiones De parte del municipio De Cuenca No creen ustedes Que se está esperando Para que la ciudadanía Ya pueda Subirse A las distintas Unidades Cancelando El valor Pertinente Y reactivando Ya la economía En esos lugares Bueno Yo creo que aquí Todo es tema De gestión Y lamentablemente Si podemos sacar Una conclusión Al momento No hemos visto Una gestión Fuerte Si antes Con la nueva administración Siete meses Siete meses Y medio Y no hay Esa comunicación Directa Diáfana En donde Se sienten Y realmente Quieran buscar Soluciones Han hecho Mesas de trabajo Por ejemplo Que pena Que no nos hayan Incluido A las personas Callar Callar esas voces Para que No expresen Directamente Lo que está pasando Como que Tal vez Necesitan Escuchar Otras voces En donde Ni siquiera Conocen Muy a fondo Que es lo que Ha pasado Estos últimos años Ahora En vista De que Este pasado Jueves Se puso Ya en Operación Precomercial Considera Usted Que debió Haber Una Mejor Comunicación Con la Ciudadanía Que Debieron Haberles Indicado A cada Uno De los Ciudadanos Cuando Iba A salir A circulación Nuevamente Las distintas Unidades Para que Se pueda Prever Accidentes De tránsito Por ejemplo Que ha sido Una constante Cuando salían Las unidades Del tranvía Por las calles De Cuenca Si yo creo Que hay una falla Bastante grande No soy una experta En comunicación Pero algo En la malla Universitaria Alguna vez Hemos aprendido Aquí hay un problema Bastante grave En la administración Actual Y es el tema De comunicación Se lleva Demasiado A la ligera Fue Bastante Molestoso Le digo Si el día Primero De enero En las redes Circulando Un video Que generan Una Expectativa Entre comillas Porque No creo Que es un tema De expectativa De crear Una publicidad Que genera Una curiosidad En la gente Que genera Una curiosidad Ciudadana Creo que ese fue Ese fue El objetivo Central De este Video Que lanzó El municipio De Cuenca Aquí hay errores Bastante graves El tranvía No es un juego Nosotros Siempre lo hemos dicho Y la cámara De comercio En algún momento Se pronunció Y lo dijo Cuenca No es un juego Y eso es Creo que lo que debe Prevalecer Prácticamente En ese video Se genera una expectativa De algo Que va a venir Y que ya Que nuestra cuenca Hermosa Tendrá Presencia El día de mañana Lo verán O cosas de esa naturaleza En una forma Muy irresponsable Lo digo así Lo digo de frente Porque El tema de circulación Y preoperación Del tranvía Es algo muy serio Eso implica Personas Implica Conductores Implica Unidades Que tienen realmente Una connotación Bastante fuerte Una presencia Imponente Y que puede causar Accidentes Fatales En el caso De que las personas No estén bien informadas Entonces Sacar como una sorpresa No hay ninguna sorpresa Justamente El día de ayer Comentábamos en redes Bueno ¿Cuáles son las sorpresas? Porque hasta el momento No la vemos Habíamos hablado Hace un momento De la tarifa Que puede tener Este proyecto Y que todavía No se sociabiliza Con los diferentes Cuencanos Hablamos En este momento De la tarifa Porque seguramente Cuando usted era parte De la abeduría De este proyecto Había también Una expectativa De cuánto deberían Pagar los cuencanos Por subir a las unidades En ese momento Cuando ustedes Eran parte De esa abeduría Se analizaba Ya este tema Para poder hacer Una diferenciación Con lo que actualmente Se piensa Cobrar a los cuencanos Y con la actual Situación Que tienen también Los transportistas Y con la Visión Y el anuncio También que consta En ordenanza El próximo mes De marzo La tarifa Tendrá que subir De 30 a 34 centavos Que es lo que Tendrá que pagar El usuario Porque Los diferentes Concejales Tomaron la decisión De que los transportistas Tienen que cumplir 30 condiciones Y si se cumple Esas 30 condiciones En un lapso De dos años Automáticamente La tarifa Tendrá que subir A 34 centavos ¿Se analizó Este tema En su debido momento? Bueno Hay una aclaración Yamil Yo no fui Miembro directo De la veduría Y yo lo que Como ciudadana Acompañaba Realmente A algunos veedores Especialmente A la doctora María Palacios Simplemente En el análisis De algunos puntos Obviamente En el cual La veduría Necesitaba Esa mirada ciudadana Esa opinión ciudadana Y nosotros Pues con mucho gusto Participamos Y colaboramos Con ellos Si Justamente Era una de las Preocupaciones Del tema De tarifa Como usted sabe La tarifa De La tarifa Siempre En el caso Por ejemplo De unidades Transviarias O de un sistema Transviario Es subsidiado Incluso en países Del primer mundo Tienen un subsidio Alto Justamente Y perdóneme Que lo tome El tema Medio coloquial El que quiere Celeste Que le cueste Como dicen Justamente El que tengamos Un sistema Nuevo Un sistema Ecológico Un sistema Eléctrico Mixto En este sentido Directamente Sin emisión De gases De alguna manera Nos va a costar más Entonces El valor Realmente De 35 centavos Que podría ser La tarifa Al mes de mayo Del 2020 Esa tarifa Sería totalmente Subsidiada Es una tarifa Social Prácticamente No es la tarifa Real Pero Aquí si es importante Que se analice Y se tome en cuenta El esfuerzo Que ha hecho La cámara De transporte Con el tema De las unidades Nuevas Que han traído Y que van a traer Y siguen trayendo Hasta el mes De mayo Del 2020 La inversión Es fuerte Realmente Han hecho Prácticamente Han cumplido Me parece Con todas Con todos los pasos Que les han solicitado Y obviamente Eso está ya acordado Que la tarifa Cambiará A 34 centavos Creo que más Del un centavo De subsidio Que se mantiene Por parte del municipio Entonces Será difícil Sé Obviamente Que han habido Estas mesas de trabajo Ya los señores concejales Han tenido talleres En los cuales Ya han recibido Por parte De la unidad ejecutora Me imagino Que de Algunas empresas También que están Con algún tema De consultoría Que les hayan Deben haberles dado Obviamente Los parámetros Para que se pueda analizar Pero estoy segura Que saldremos Con una tarifa social Que tendrá Un subsidio alto Y que No le veo Tan ese futuro Prometedor Como lo dicen Algunos miembros De la administración En el cual Con el tema De publicidad Se podrá sacar Algunos ingresos Esos ingresos Serán importantes Pero no creo Que de ninguna manera Vengan a pagar Toda la diferencia Más bien Yo les invito A los administradores Actuales A las autoridades Electas Y no electas Digamos A las autoridades Electas Y a los funcionarios Municipales Que no han sido electos Pero que igual Han sido nombrados Por el actual Alcalde Que ellos Tomen con mucha seriedad Este tema Traten de hacer Un acercamiento Al gobierno central Hagan algún tipo De gestión Y que podamos Nosotros Ese dinero Lograr Que venga De la administración Central Y de allí Podamos nosotros Pasar días Más tranquilos En Cuenca Económicamente Tiene que sustentarse El tranvía Efectivamente Y lo más probable Es que para el año 2021 El Consejo Cantonal Tome la decisión De incluir En las obras De beneficio general Al proyecto Tranvía Eso quiere decir Que todos los cuencanos Tendremos que Solventar Los cerca de 300 millones De dólares Que costó Este proyecto Sin considerar Los recursos Que también Se están Poniendo en juego En este momento En los arbitrajes Internacionales Y también Los aspectos Legales Que todavía Tiene que afrontar El proyecto Tranvía Y la unidad Ejecutora De este proyecto En el caso De que Los cuencanos Y de hecho Así será Tengamos que Devolver los recursos Para que Este proyecto Siga Manteniéndose En el tiempo ¿Usted cree Que los Frentistas Nuevamente Serán Perjudicados Porque tendrán Que seguir Cancelando Un rubro Porque están De manera Directa Vinculados Con el proyecto O considera Usted Que ya Se debería Buscar Un mecanismo Para que Sean los Frentistas Los que No entreguen Esos recursos En las obras De beneficio General Definitivamente Como usted dice Se debería Bueno Tomo sus palabras Se debería Tomar Un mecanismo Desde el momento Ya se debería Trabajar Sobre el tema Incluso De momento Ya estamos Siendo Perjudicados Nosotros Estamos pagando Obras de beneficio General Por ejemplo De recapeos De nuestros Predios Cosas que han sucedido En el año 2018 Que se están Cobrando en el 2019 ¿Recapeos por el Tranvía? No No, no Por ejemplo De calles Aledañas Le hablo Específicamente En quienes estamos En la avenida De las Américas Y somos colindantes De avenida Américas Y también Colindamos Con la calle Los Álamos Por ejemplo Nos llegaron Costos bastante Altos que tenemos Que pagar Justamente por Estas obras Que hicieron En la calle Álamos Ahora De que tiene Que hacerse Este análisis Y buscar Algún tipo De solución Sí Definitivamente Porque nosotros Ya hemos sido Afectados Tantos años No podríamos Asumir De ninguna Manera Que sea cargado Una obra De beneficio General Como el Tranvía Es una obra De beneficio General Como le dice Nosotros Para nosotros Quienes estamos En la ruta Tranviaria No ha significado Un beneficio En lo absoluto Entonces Eso Tendrían que Chequearlo Y ver La forma Social Como se pueda De alguna manera Sustentar O sostener El costo Teniendo en cuenta De que la inversión Del gobierno central Me parece que son Doscientos Treinta millones De dólares Y obviamente El crédito francés De los cincuenta millones De dólares Que tendrá que pagar La municipalidad De Cuenca Pero Tienen que ver La forma Y eso Para eso está Para eso está El consejo cantonal Justamente Para sentarse Y estos problemas Álgidos y difíciles Sentarse Analizar Deliberar Y ver la forma Como puedan apoyar A los ciudadanos Tomando en consideración Esos aspectos ¿Es viable Que Una persona O en este caso Usted O las personas Cercanas a usted Nuevamente Reactiven Sus negocios Nuevamente Abran Sus negocios En el caso De las personas Que cerraron Definitivamente Su actividad Comercial O no resultaría Viable Y económicamente Rentable Nuevamente Poner un negocio En toda la ruta Del tranvía Mire Yamil Eso es Muy difícil En verdad Reabrir el negocio Después de haber Caído Tan Drásticamente En forma negativa Es muy difícil Recuperarse Uno nuevamente Necesita un capital De trabajo Necesita Hacer una inversión Porque hay muchas cosas Que ya no son iguales Reactivarse Es bastante complicado Pero hay casos Que somos dueños De los predios Y en otros casos Que son arrendatarios Entonces son situaciones Complejas y diferentes Muchas personas Perdieron ya Sus arriendos Muchos vecinos Nuestros Que tuvieron Que cerrar Sus comercios Porque ya no podían Pagar Los 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 arriendos Entonces Ya no pueden Recuperar Igual de momento Nosotros Quienes estamos Con los locales Cerrados El momento Que reabriremos Tenemos desesperanza Y eso es lo que Nos ha mantenido En la lucha Justamente Para nosotros Cuando se presentó El proyecto Trambía Y que pasaba Por nuestros predios Una inversión De 287 millones De dólares Creo que fue Lo último Para nosotros Era muy importante Porque incluso En las charlas Que había En las expresiones En las exposiciones Todas las personas Nos daban un ánimo Tan fuerte Incluso en el año 2018 El señor Arnaul Peral De representante De las Naciones Unidas Él decía Que por experiencia En todas Las áreas O rutas En donde se habían Ubicado Trambías En zonas comerciales Esas zonas comerciales Habían crecido Incluso en un 300% Entonces De hecho Siempre Ha habido Problemas En la época De construcción En la fase De construcción Sé que en Europa Eso ha sucedido Obviamente En los tres meses Que han involucrado En alguna área Un mes en otra área Dos meses en otra área Cinco meses en otra área Fueron realmente Momentos devastadores Pero el momento Que circuló El tranvía Todo era Felicidad Y todo era Movimiento Entonces Lo nuestro No hubiese pasado nada Si se cumplían Le hablo en mi caso En específico Los tres meses Que iba a tener El corte Nada más Pero esto se transformó En años Y eso es Lo que de alguna manera Nos ha mantenido aquí Reclamando Pidiendo Exigiendo Y eso le pedimos Y quiero decirle Al señor alcalde Directamente Nosotros No Hacemos observaciones Porque sí Simplemente Porque molesta Ver situaciones Como este video Que fue Antes del día Jueves Exactamente No miércoles Me parece El día miércoles Que fue publicado En donde no tiene Ninguna coherencia Ante las cosas Incoherentes Con una comunicación Pésima Que no se preocupan De buscar Es empatía Con el ciudadano Si vamos A levantar Nuestra voz Cuando las cosas Se hagan bien Tenga la seguridad Que nosotros Opinaremos Bien Felicitaremos Pero si las cosas No se están haciendo De una manera adecuada Siempre vamos A levantar La voz Y en vista De eso También hay que Reconocer Que la veduría Del proyecto Tranvía En su momento Mostraba Algunos aspectos Que la administración Municipal O la anterior Administración Municipal No le decía A la gente ¿Es necesario Entonces Tener una nueva Veduría Del proyecto Tranvía Tal vez De su parte De las personas Cercanas Se ha tomado En consideración Esto Sí Justamente Hay un planteamiento Para ya Crear Y formar La nueva Veduría Me parece Que el plazo Será hasta el día Miércoles De la próxima Semana En la cual Se tomará Ya esta decisión Y se conformará Justamente ya Un grupo de Vedores Que es necesario Más aún Ahora Creo que La parte Álgida Y difícil Porque La parte O la fase De obra civil Se terminó Ya estamos Con un contrato Recibido El otro Me parece Que estamos En la fase Anterior A la definitiva Pero Ahora viene Lo más Álgido Y difícil Que es Justamente La operación Ya no es Unidad ejecutora Será una unidad Operativa Y sobre todo El sistema De integración El sistema De boletaje El sistema Definitivamente De familiarización Y todo eso Es en donde Más cuidado Y seguimiento Se debe dar Finalmente Hay expectativa Entonces De que Con estos Proyectos Con estas Solicitudes Con estas Iniciativas Ciudadanas Se pueda Tener Un mejor Proyecto De cara A la operación Comercial Y que Esto en la medida De las posibilidades Pueda resultar Ya un proyecto Beneficioso Para la ciudad O todavía Hay ese temor De que De que este proyecto No sea rentable Todavía para los cuencanos Hay ese temor Porque en ciertos Momentos Vemos que no hay Decisiones firmes Aquí necesitamos Un consejo Cantonal Encabezado Por el señor Alcalde Y vicealcalde En donde Debe haber Total Fuerza Para que se Cumplan Con todas Las premisas Que debían Desde un inicio Haberse dado ¿Todavía considera Que el consejo Cantonal No le está Prestando la atención Que el también Merece? En lo absoluto No Tenemos Como siempre Dos Tres personas Que de alguna manera Están involucrados Y conocen Pero lamentablemente Hay un grupo Bien fuerte Que nos damos cuenta Que ni siquiera Se han Leído O se han familiarizado O han investigado Qué es lo que ha pasado Así les moleste A muchos de ellos Pero Y así les duela A muchísimas personas El tranvía Es uno de los problemas Más fuertes Que tiene el consejo Cantonal Que definir Nosotros Como ciudad Tenemos mucha esperanza En que ellos De alguna forma Tomen decisiones Y como lo dije Hace un momento Con firmeza Porque el sistema Integrado de transporte Tiene que estar Conformado E incluido Al tranvía No es una cosa Así de fácil Y me parece Y felicito Justamente A los concejales Que emocionaron esto Que el tranvía No podrá circular Si no forma parte Del sistema Integrado de transporte Y eso es muy Muy importante Una reflexión Si me permite Y definitivamente Creo que No fuesen Necesarias Vedurías Ciudadanas Si es que Hubiesen Realmente Este grupo De autoridades Que hicieran Su trabajo Y bien Para eso Fueron electos Justamente Para tomar Con fuerza Tomar decisiones Adecuadas Y simplemente Ver la forma De encontrar Beneficios Para los ciudadanos Que de alguna manera Todas estas Afectaciones Que se han dado Sean resarcidas Y se busque La forma No esperar Que el ciudadano Que una veduría Sea quienes Les incentiven Y les den las ideas Debería ser Ese consejo Cantonal El fuerte Y el que Apoye Y el que De realmente Esa actividad Y celeridad A todas las situaciones Positivas Y en favor De la ciudadanía Muy bien Agradecemos nuevamente A Consuelo Orellana Por habernos Acompañado esta mañana En el espacio De entrevistas A fondo Mañana nos volvemos A reencontrar A las 7 en punto Para la hora clave En una nueva emisión De noticias Que tengan un excelente domingo W Radio Presentó A fondo Los actores Que hacen la noticia En diálogo Semanal El periodismo Sin barreras Buscando la verdad A fondo En la hora clave 90.1 De la W Todos los domingos Con el auspicio De Existe un lugar Donde atienden bonito Ahí voy a gozar Porque tienen de todo Y abren tempranito Ven Trujillo Plaza Marquez Crea, decora, cocina Y lúcete Mientras ahogas Clama, taladra, pinta y rueda Mientras ahogas Juega, corre, dibuja y salta Mientras ahogas Lleva leche, verduras, jugo Ven Huevos, arroz, atún Ven Carne, harina, pollo Ven Toallas, crema, champú Y azúcar Mientras ahogas Ven Trujillo Plaza Amarte Ven A Amarte